Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Mañana, vuelta de semifinales de Champions, Manchester City, Real Madrid. El City juega en casa, todo el público a favor. Quizá es todavía favorito, pero menos después de lo de la ida. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Ocho y media de la tarde, siete y media en Canarias y mañana es el gran día, Gallego. El Real Madrid juega en Manchester buscando entrar otra vez en una final de Champions. Sí, quizá el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa, porque juega el campeón, el Real Madrid, en la casa del gran favorito, el Manchester City, porque el City sigue siendo el favorito, juega delante de su público, empate a uno en la ida, pero quizá es menos favorito que lo era antes del partido de ida, cuando el Real Madrid le plantó cara e incluso fue mejor en el Estadio Santiago Bernabéu. En las horas previas, todos son dudas, sobre todo en el once inicial del Real Madrid, aunque también en el City, y expectativas sobre lo que iban a decir unos y otros en la rueda de prensa previa. A Pez Guardiola le han vuelto a preguntar si en su legado en el City estará esta Champions. Ya sabéis que todavía no ha ganado la Champions con el equipo azul. Y Guardiola ha dicho esto. El legado es que eso lo han pasado de puta madre durante todos los años. Eso es el legado. Y que muchos años, recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante cinco o seis años, pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Pues se lo recordarán aquí en Manchester, en Europa probablemente, si no la ganamos, pero no nos van a recordar. Pero yo quiero que les diga, estos seis años aquí me lo he pasado teta y me lo sigo pasando. Y esto es lo mejor que puedes dejar. Sin duda, ha jugado muy bien el City, ha marcado muchos goles, la gente se ha divertido muchísimo, ha cambiado incluso el espectro del fútbol británico, pero le falta ganar la Champions. Y enfrente, un equipo que no vamos a decir está harto de ganar la Champions, pero que tiene una experiencia impresionante. Hoy, comparección de los medios, Luka Modric, que las ha visto de todos los colores, que sabe que sus compañeros están acostumbrados a esta presión del día antes de una semifinal. Y que cuando ha tenido que hablar sobre lo decisivo del partido de mañana, ha dicho esto. Lo más importante es el equipo. Si nosotros estamos bien juntos, luchamos uno por otro como equipo, un día va a destacar Vini, otro Karim, otro Rodri, otro Fede o algún otro. Eso es clave de este equipo, esa unidad entre los jóvenes y nosotros mayores. Los jóvenes y los mayores y la unidad del vestuario, la clave en el Real Madrid. Hombre, la unidad del vestuario y la experiencia que tienen de jugar partidos, finales, semifinales, cuartos. El espectáculo mañana a las 9. Hoy se juega la vuelta de la otra semifinal entre el Milán y el Inter. Ya sabéis, el Inter ganó 2-0 en la ida, así que es claro, favorito, el conjunto interista sobre el Milán. A pesar de que hoy hace de local el Milán. Pero es que tiene que remontar ni más ni menos que un 2-0. En fútbol, la otra noticia del día, confirmada y que ya dejó caer aquí en el larguero hace tiempo Manu Carreño, Jordi Cruyff también se va del Barça. Después de que Mateo Alemán dijera, yo no sigo, me marcho, también se va Jordi Cruyff. Y eso que parecía que se estaba arreglando la cosa en el Barça. Ahora estamos en Barcelona a ver qué se dice de esta decisión. En tenis, Paula Badosa se ha metido en cuartos de final del Master 1000 de Roma. Ha ganado a la Checa Muchova en tres sets, sufriendo, pero demostrando que está en un buen nivel. Va a jugar en cuartos ante Ostapenko. Y en Fórmula 1 estábamos pendientes de los preparativos del gran premio del próximo fin de semana en Italia. La vuelta de la Fórmula 1 y el circuito de Imola ha sido evacuado hoy por las lluvias. Se ha desbordado el río Santerno, que es el río que pasa cerca. Lluvia torrencial y ahora mismo no es seguro que se pueda disputar el gran premio desde el próximo viernes. Así bien este martes de vísperas empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes Gallego. Creo que no hay que dejar en olvido el escándalo que hubo ayer en Zorrilla, con el gol anulado al Real Valladolid, que adultera claramente la competición. Una competición con un campeón que hoy se está paseando por las calles de Barcelona. Y hay que decir que para que esta competición tenga futuro y sentido, necesitan de los equipos pequeños, que también forman parte de la misma. Así que a ver si prestamos un poco más de atención a los escándalos arbitrales, cuando no solamente afectan al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid. Venga, a ver si puede ser que se salve el Pucela, porque esto es un auténtico escándalo. Dejad vuestros mensajes. Hola, buenas noches. Que digo yo, que al Barcelona, que enhorabuena por haber ganado la Liga. Muy bien. Pero que digo yo, que estos años que ha estado con el trapicheo de los árbitros, aparte de la sanción económica que le tienen que poner, que tiene que ser muy gorda, tendrían que quitarle los títulos que ha ganado durante esos años de trapicheos. Quiere decirse, si ha estado seis años trapicheando con los árbitros, aparte de la sanción económica, si ha ganado una Copa del Rey en esos seis años y alguna liga, que creo que a la Leti le quitó una, que sepamos, pues todos esos títulos se los tienen que quitar. No dárselos a nadie, no. Quitárselos a ellos. Nada más. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego. Anda, espabila. Empezamos. Y nos vamos a Manchester con el equipo de la SER desplazado para vivir desde ya ese Manchester City-Real Madrid. El equipo blanco, el equipo de Ancelotti, que creo que debe estar a punto de terminar su entrenamiento, si no lo ha hecho ya, en el Etihad. Y en una comparecencia previa de Ancelotti, donde preguntado sobre el once de mañana, jugará Rodrigo, jugará Camavinga de lateral. Ha reconocido Javier Herraez que cuando dijo que Rüdiger iba a ser titular seguro, estaba en un... que se había equivocado, que no quería decir eso. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. De hecho, yo pregunté al jefe de prensa del Real Madrid si había entendido bien la pregunta, porque yo sospechaba que hablaba de Rodrigo. Y pregunté y me dijeron, no, no, él ha entendido Rüdiger y luego finalmente pues era Rodrigo al que yo daba como titular porque no iba a cambiar el sistema. 4-3-3, él tiene dos puñales, dos cuchillos, hablando deportivamente, evidentemente, de dos futbolistas brasileños como son Vinicius por la izquierda y Rodrigo por la derecha. Y yo intuía que no iba a cambiarlo, bueno, intuía y con cierta información que no iba a cambiar el sistema y que iba a jugar 4-3-3 como va a hacer mañana. La duda es saber si va a jugar Militao o Rüdiger. De hecho, ha sido muy cuco, nos hemos enterado que lo ha hecho a puerta cerrada, pero ha puesto juntos a los dos centrales que son Duda, Rüdiger y Militao, para que no tengamos ningún tipo de pista. Camavinga ha completado casi todo el entrenamiento, tan solo la parte final, la recta final, ya se ha retirado, no ha disparado a puerta, pero ha completado lo más importante y va a ser titular el francés mañana. Así que el equipo será Courtois en portería, Carvajal y Camavinga como laterales. Militao o Rüdiger, la única duda que hay. Junto con Alaba, pareja de centrales. El centro del campo para Modric, para Kroos y para Valverde. Y arriba, Rodrigo, Benzema y Vinicius Jr. No se baja de ese 4-3-3 que le dio la Copa del Rey ante el Barça y también ante Osasuna y que la ha metido en las semis de la Champions. Vamos a escuchar a Ancelotti. Yo le he preguntado cómo estaba él, si estaba nervioso, si estaba intranquilo. Comentó una vez que el día de partido tenía sudores fríos, que tenía malas vibraciones, que luego a veces se reconciliaba consigo mismo. Y para mí este es el extracto de la rueda de prensa. Hoy estoy muy tranquilo, muy ilusionado, con mucha fe. Lo conozco muy bien el día de mañana. Será el día de la preocupación, del mal pensamiento que te va a marcar a Lant, que te va a tirar de Bruin desde fuera. Tú tienes que olvidarte de esto, pensar que Vinicius te puede hacer un buen regate, que Karim puede ser listo en el área de penaltis. Tienes que manejar tu cabeza a pensar positivo, no negativo. La experiencia que tiene que hacer que el Real Madrid no esté tan nervioso como podría estar otro equipo en esta situación. ¿Cómo está el City? ¿Cómo está Guardiola? Con él ha estado Antón Meana. Hola, Antón, cuéntanos. Presente, Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes. He visto a Guardiola bien, tranquilo. Es consciente de que aquí la prensa local le exige ganar la Champions para que su legado sea eterno. Pero él ha querido pensar en su equipo. Le manda un mensaje de tranquilidad a sus jugadores, que se fijen en ellos, que tengan un juego de ataque un poco más fluido, pero que tampoco mañana esperemos muchas innovaciones, que él conoce al Madrid, pero Ancelotti conoce al City y, por tanto, considera que mañana es fundamental estar bien a las 8 de la tarde y hacer el mejor partido posible. Ha llegado tarde al entrenamiento el equipo del City, 50 minutos esperando los medios de comunicación. Estaban todos bien, excepto Ake. Y, por tanto, esperamos que repita el mismo equipo. Una única duda si juega Marez o juega Bernardo Silva, pero, repetimos, apostamos por el mismo once que empató la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Cuando le han preguntado a Guardiola por qué el Madrid gana prácticamente cada año a la Champions, ha dicho lo siguiente el técnico de San Pedro. Yo quería saber si tú pudieras explicar por qué el Madrid es tan superior en esta competición. Es una buena pregunta. No lo sé. Si lo supiera, pues intentaría tener el método para copiarlo. No lo sé. Pero, básicamente, lo que diría, por la razón por la cual, es que siempre han tenido jugadores de altísimo, altísimo nivel. Sin jugadores del nivel que tienen este año, el pasado, los anteriores. Cuando el Milan ganaba con Saki y Capello las Champions, o nosotros las ganamos con el Barcelona, es porque teníamos jugadores de mucho, mucho nivel. Bueno, pues Serraez y Meana, que han estado con el Madrid y con el City, mañana van a narrar el partido en Carrusel Antonio Romero. Hola, Romero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas a todos. Pocos cambios en los onces, si no repiten incluso los dos entrenadores en el mismo equipo, pero el partido con el mismo guión o el City tiene que cambiarlo. Hombre, yo creo, ha dado una pista Ancelotti. Yo, por cierto, creo que van a jugar Rudiger y Militao los dos juntos. Creo que va a ser la pareja de centrales, pero es una pedrada seguramente que tenga. Y que el que se va a caer del once titular es Alaba, para dejar a Camavinga en el lateral izquierdo. Dicho esto, a mí me da la sensación de que Ancelotti ha dibujado muy bien el partido que se espera mañana en el Etihad. Yo creo que mañana el Manchester City, que lleva un cerro de partidos sin perder y consiguiendo buenos resultados en su casa, va a salir a intentar marcar cuanto antes, a intentar, con perdón, a congojar un poquito al Real Madrid. Y Ancelotti le ha dicho, claro, si nos meten un gol en el minuto diez, tampoco nos vamos a poner nerviosos. Creo que la película del partido va a ser similar. Espero que el Real Madrid no se meta tanto atrás en los primeros minutos, como hizo en el Bernabéu, pero espero un partido similar. Entrando el City dominante con la pelota, empujando, y el Real Madrid bloque bajo, bloque medio, para intentar cazar una contra y meterle el miedo en el cuerpo a un City. Que sí tengo una cosa clara, Gallego. Si el City se pone por delante, creo que el Real Madrid no se va a poner nervioso. Si el Madrid logra ponerse por delante, quiero ver cómo templan los nervios el equipo de Guardia. Estoy de acuerdo. El Madrid sabe que el partido es largo, y aunque encaje un gol, no va a cambiar su panorama. Pero el City estaría obligado, y ese nervio, ese vértigo puede afectar al partido. Un abrazo, Romero. Hasta aquí el City-Real Madrid. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. En 17 minutos comienza la vuelta de la otra semifinal. El Milan-Inter con 0-2 para los interistas en la ida. ¿Cómo salen los equipos? Bruno Alemán, hola. Hola, Gallego. Muy buenas. Lo más importante es que no juega Lukaku, que está en buena racha goleadora, pero finalmente es suplente en el día de hoy. Y en el Milan, y es la gran noticia, Rafael Leao es titular. La gran esperanza que tiene el conjunto milanista de cara a buscar esa remontada jugando fuera de casa hoy contra el Inter. Sale el equipo de Simón Inzaghi con Onana en la portería. Dar, Mian, Acher, Vivas, Toni son los tres centrales con Danfries y Di Marco en los carriles. Chalhanoglu, Varela y Mkhitaryan en el centro del campo y, como te decía, sin Lukaku, pero con Lautaro y Gekko en la referencia ofensiva. Por parte del Milan, mañana en la portería, defensa de cuatro para Calabria. Tio, Tomori y Teo Hernández con Tonali Krunic en el centro del campo. Hoy Brahim jugando de media punta, como a él más le gusta. Mesías en la banda derecha, Rafael Leao en la izquierda y Giroud como referencia ofensiva. Recordamos 0-2 en el partido de ida. Sería un sorpresón que el Milan remontase. El Inter tiene pie y medio en la gran final de la Champions. Vamos a Barcelona porque hoy, después de la fiesta, después de la Rúa, después de la celebración, Jordi Cruyff dice que se marcha. Razones, sustitutos. Adrián Vejez se dice. Buenas tardes. Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es algo que se esperaba después de la salida de Mateo Alemán. Ya contamos que Jordi Cruyff tenía muchas dudas de renovar su contrato con el Barça y hoy le ha comunicado personalmente a Laporta que el 30 de junio va a cerrar su etapa como director deportivo después de un año y medio en el club. Deco es el elegido para ser hombre fuerte en la dirección deportiva y el peso de Cruyff hubiera sido todavía menor. Ha esperado a ganar y a celebrar la liga para comunicar su salida. De momento no tiene nada cerrado, pero tiene claro que su etapa ha terminado en Barcelona y al Barça le toca ahora reestructurar el área deportiva donde ahora mismo solo siguen el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y también Enric Masip. Pero Jordi Cruyff pone punto y final a su etapa en el FC Barcelona. Otra noticia que acaba de producirse. Comunicado del Valladolid pidiendo la inhabilitación del árbitro que ya sabéis el pasado fin de semana pitó el final de la primera parte cuando el balón que había disparado un jugador del Valladolid iba hacia la portería del Sevilla y terminó en gol. José Luis Roji, cuéntanos. Muy buenas Gallego. Bueno, pues la política del Real Valladolid ha sido no protestar y no quejarse en absoluto en público pero después de lo visto y de lo que acabas de relatar y del partido en general que arbitró Miguel Ángel Ortiz Arias finalmente anoche en el larguero David Espinar ya se quejó públicamente y ahora mismo acaban de emitir por parte del club un comunicado como decías en el que piden la inhabilitación de este colegiado en lo que resta de temporada pero no solo para que no pite más, sino para que no pite ningún encuentro en el que estén implicados equipos directamente con el Real Valladolid. El Real Valladolid ha cambiado de manera de proceder, un poquito harto ya de todas estas circunstancias y bueno, pide respeto para sus 95 años de historia en la Liga Española. El año arbitral que llevamos es un año horribilis. Es un año horribilis y lo que nos queda por delante parece. La Champions mañana, hoy y mañana, pero luego queda la Europa League y ese partido de vuelta entre la Juve y el Sevilla. Empate a uno en la ida, como lo prepara el equipo de Mendilibar que además, recordemos, tiene el domingo el derbi con el Betis. Santi Ortega. Semana completa Gallego, efectivamente, aunque el partido sin duda de estos próximos días es el encuentro frente a la Juventus. En principio Campos va a estar, aunque aún no ha entrenado con el grupo, se retiró en el partido de ida. Estará con el grupo mañana y todo hace indicar que estará disponible. Más dudas con Suso, que tiene un problema muscular hace alguna semana y no está claro que pueda siquiera forzar para estar en el banquillo. El ambiente es espectacular, el hashtag del partido es todo al rojo. El ambiente será el Sánchez Pizcuán, que no tiene billetes ya para vender, absolutamente único. El Betis va a ir a ese partido, habiéndose asegurado, Fran Ronquillo, casi el estar en Europa con la victoria de ayer ante el Rayo Vallecano. Sí, sí, lo tiene prácticamente hecho. Está a dos puntos incluso del Villarreal, que es quinto, y siete por encima del séptimo, que es el Girón. Así que, pensando en el derbi, y se avecinan cambios en el once por lo visto ayer. Frente al Rayo, Pellegrini podría tocar las tres líneas. En lugar de Edgar, que entre Luis Felipe, que ayer fue reservado. Rodri, que mejoró mucho al equipo por Luis Enrique. Y arriba, Borja Iglesias como referente en ataque. Y nos quedan dos cosas de fútbol. La primera, la vuelta, el regreso a los entrenamientos de un jugador al que fichó la Real Sociedad para ser un hombre importante este año. Pero la lesión le ha dejado fuera hasta hoy, Roberto Ramajo. Hola, ¿qué tal? Gallego, muy buenas. 247 días después, el fichaje más que en el estrés de la Real Sociedad. Se pagaron 20 millones de euros por el alo en media. Umar Sadik ha vuelto a trabajar con todos sus compañeros. Recuperado de esa gravísima lesión de rodilla que se produjo frente al Getafe. Ha hecho solamente parte de la sesión. Será complicado. No obstante, hay que ir con tranquilidad que esta temporada pueda jugar el nigeriano con la Real. Y la otra noticia en Valencia. La renovación de un canterano. El Valencia que piensa en el futuro, aunque está todavía metido en lo que está metido, que es mantener la categoría. Le van mejor las cosas en los últimos partidos. Pero, Chimo, más mano, cuenta la noticia. Sí, porque tiene que ver con el presente. Porque son los jugadores que han dado un paso adelante. Recordemos, Diego López, en los últimos partidos, el otro día le dio una asistencia a Kluivert. Marcó el gol de la victoria al joven Alberto Marí. Y el que le marcó antes al Valladolid y se ha consolidado en el centro del campo es Javi Guerra, que ha renovado hoy su contrato hasta el año 2027. Así que el Valencia se quiere asegurar la presencia, al menos de los jóvenes. Espero que lo que no piense Peter Lim es, dentro de unos años, hacer caja con ellos, que es lo que hace con todos. Gracias, Chimo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Master Meal de Roma. Ayer nos llevamos una mala noticia con la eliminación de Carlitos Alcaraz. Hoy, una muy buena y una alegría de ver a Paula Badosa competir por meterse en cuartos de final, sufriendo, pero demostrando que está recuperando sensaciones. Miguel Ángel César de Array, buenas tardes. Hola, Jesús. Pues así es. La verdad es que ha ganado ya cuatro partidos, lo cual está francamente bien. En una temporada, o en dos temporadas, en las que apenas hacía nada. Y ha sido un partido luchado. Ha tenido que poner toda la raza. Ha ganado el primer C6-4. El segundo también lo pudo ganar, pero se le escapó con un 6-7. Pero en el tercero consiguió un brillante 6-2. Ya cuando su rival estaba acusando más cansancio, había jugado muy bien Muchova. Había hecho unas dejadas espectaculares, pero ahí ya al empezar no a fallar las fuerzas. Y Badosa se la llevó por delante con un 6-2. Y mañana se va a tener que enfrentar a Ostapenko. Van los partidos muy seguiditos, porque esto de la lluvia ha alterado todos los cuartos. Los chicos, hay algunos que hoy están jugando dos partidos. Por lo tanto, bueno, Ostapenko es la número 20 del mundo. Tiene mejor ranking que ella, pero es una jugadora que ya ganó uno de los langas dos. O sea, que hay que tener cuidado. Después también tuvo fases malas, físicas, de todo. Pero ahora está mejorando bastante. En los chicos, ¿qué pasa con Djokovic? Que le ha pegado a Norri un pelotazo involuntario. Y le ha pegado una mirada a Djokovic, a Norri, que yo no quiero que me la dé a mí nunca, a Miguel Ángel. Bueno, pero sí, todo es teatro. Es que con este chico... No sé si es teatro, pero... Todo es teatro, todo es teatro. Todo tiene que hacerlo espectacular para que alguien hable de él y no puede vivir sin ello. Así que peor lo ha pasado Sinner, que ha perdido hoy en su casa. Sí, sí, eso es yo peor. Así que eso está peor. La verdad se ha perdido mucho peor, porque además ha perdido con un argentino. Desde luego es terrícola, que está mejorando mucho. 6-7, 6-2, 6-2. Con... Bueno, no me acuerdo ni cómo se llama ahora. Francisco Cerundolo. Pero bueno. Es la sorpresa más grande. Están jugando BBD, es Beref ahora. Han dado BBD ya un set. Bueno, no va mal el torneo. Se van quedando los favoritos, así que en el cuadro masculino está bien. Djokovic, el gran favorito. Gracias, Miguel Ángel. Euroliga de baloncesto. Ya sabéis, el próximo viernes juegan la semifinal Barcelona y Real Madrid. Hoy día de puertas abiertas de declaraciones antes de viajar a Caunas. Marta Casas, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Es la semana marcada en rojo toda la temporada, con Barcelona y con Real Madrid aspirando a ser campeones de Europa. Y con los dos grandes de nuestro baloncesto, además enfrentándose en semifinales. Los blaugranas que llegan después de haber terminado segundos, la liga regular, de haber dejado fuera por la vía rápida el Zalgiris en cuartos de final. Es su tercera Final Four consecutiva, con Yashikevicius en el banquillo. Y van en busca de la que sería la tercera Euroliga de su historia, después de las logradas en los años 2003 y 2010. En lo deportivo, Peseli está disponible. Y también Nicola Kalinic, la única baja, la de Corey Higgins. Es el gran anhelo culé, es el gran objetivo volver a ganar una Euroliga, aunque no se tiene el cartel de favoritos. Este es Yashikevic. ¿Quién nos pone condiciones de favoritos o no? Esto realmente no importa, ¿no? Tenemos opciones. Estoy seguro que otros tres equipos piensan lo mismo. Esto de ser favoritos o no favoritos realmente no importa. No sé hasta qué punto estuvimos favoritos años pasados. Y con la misma aspiración llega el Real Madrid, con la moral alta después de la serie contra Partizan, aunque con problemas de lesiones. Poirier está prácticamente descartado y no van a jugar ni Yabusele a un sancionado, ni tampoco Gavidec por lesión. Son muchos jugadores expertos en estas batallas. Rudy Fernández, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, veteranos. Y es también la primera Final Four como entrenador jefe de Chus Mateo. No podemos ir crecidos nunca cuando vas a jugar contra el Barcelona o cuando vas a jugar en la Final Four. Estamos ilusionados por estar con opción de ser campeones todavía. Hay muchos otros equipos que no tienen ya la opción de serlo. Y hay que tener más de un as en la manga si queremos estar a la altura. Pues todo preparado ya. Mañana el último día de trabajo para los dos equipos antes de viajar a Lituania, a Kaunas, y de empezar a sentir que la Final Four ya está en marcha. Por si a alguien se le ha olvidado, lo recordamos, el viernes a las 8 de la tarde, la semifinal entre el Barcelona y el Real Madrid. Partido que contaremos en un carrusel deportivo especial. Antes a las 5 se juega el Olimpiakos Mónaco, del que saldrá el otro finalista. Gracias Marta. NBA Javi Blanco, hoy comienzan las finales de conferencia. Eso es, Gallego. Y toca el oeste, Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers. Sobre el papel, los Nuggets son los favoritos. Fueron el mejor equipo de la conferencia en la temporada regular y cuentan con el factor cancha. Además, cuentan con Nikola Jokic, el mejor jugador ofensivo de los play-offs. Está promediando 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Un triple doble, es una bestialidad. Pero enfrente va a estar LeBron James, el rey, el elegido, el mayor anotador de la historia de la NBA. Cualquier equipo, bajo mi punto de vista, con LeBron hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando llega la hora de la verdad. Pero Jokic además tiene otro problema. Y es que enfrente en la pintura va a estar Anthony Davis, un jugadorazo tanto en ataque como en defensa. Una final tremenda desde las 2 y media. Primer partido de esa final del oeste entre Denver y Lakers. Mañana será el turno del este, con la final entre Miami y Boston. Y hoy vamos a saber qué equipo elegirá primero en el draft. Es decir, qué equipo decidirá el futuro de Víctor Wembanjama, ese chaval francés que va a romper siendo número uno del draft. Eso es Gallego, a partir de las 2 de la madrugada se celebra la lotería del draft. Hoy no se elige a los jugadores, se sortea el orden en el que van a elegir los equipos. Solo se sortean las 4 primeras selecciones, el resto irán directamente en función del balance de victorias. Y en el sorteo de esta noche solo participan los 14 equipos que se quedaron fuera de los play-off. Los peores equipos de la temporada son los que más opciones tienen de elegir primero. Este año Detroit, San Antonio y Houston parten con un 14% de opciones de elegir primero. Charlotte con un 12,5, Portland 10,5 y así bajando en la clasificación. Cuánta peor ha sido tu temporada, más probabilidades tienes. El sorteo se realiza, no es broma, Gallego, mediante unas bolas de ping-pong que determinan 1.001 posibles combinaciones. Lo más importante, Gallego, es lo que tú has dicho. Este año hay un número uno clarísimo, Víctor Wembanjama, el jugador francés de 2'19 que domina todos los aspectos del juego. A ver a quién le toca esa lotería. Nos vamos con este temazo de Poppy Jane Crawford a las once y media del larguero, en la víspera de la gran semifinal. Partido de vuelta, City-Real Madrid, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, adiós. Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde.